Hola, Frank. ¿Cómo andás? Felicitaciones. Bueno, quería si podías contar un poco estas últimas horas, ¿no? Cambio de continente, de temperatura, las dudas por la molestia, cómo te sentiste hoy haber zafado de un matchpoint. Bueno, si podés relatar un poco estas últimas horas agitadas. Sí, gracias, Seba. Sí, fueron horas muy movidas, donde sabía que tenía que poner un esfuerzo grande, y ya estaría allá y querés jugar acá. Bueno, después me pasó eso que... Lo tengo aquí, acá. Perdón. Bueno, nada. Y hablamos este domingo, en la noche, el domingo estaba muy mal, no empecé a jugar. Me haría mucho porque tenía que ir a jugar, sería un equipo importante. Y bueno, sabía que era mejor que no jugar, porque mis compañeros querían ser mucho mejor que yo en ese momento. Y bueno, me pasé ahí, empezamos a recuperar para llegar acá. La verdad que recuperé bastante rápido, por suerte no me rompí ahí. Me tenía una presión, pero bueno, no me descarré, que era lo importante. Si quería, pues, tener una chance de jugar en esta gira. Y bueno, nada, hasta el día de hoy no sabíamos si iba a jugar, no sabía cómo era responder. En el entrenamiento, entrenamiento, lo fui exigiendo un poquito más. Y bueno, sabía que no estudiaba el 100, pero que se hicieron inteligentes y sabiendo cómo jugar y eso, podía sacar a competir. Y bueno, espero que eso hice hoy. Fue mal, la verdad que fue un partido muy malo, salvo los últimos 20 de partido, a partir del 2-5, que, no sé, salió una concentración extra y a partir de ahí empecé a jugar mejor. Y ahí la verdad que sí fue bien, pero bueno, sabía que era un partido durísimo, que tenía que ganarlo como sea, porque era obvio, no jugué a un fútbol hace mucho tiempo, había tenido una preparación muy mala. Y creo que estoy contento por haberle salido adelante. ¿Está? Acá. Felicitaciones. Quería consultarte si en algún momento, durante el partido, pensaste en abandonar. Si hubiera sido el torneo en otro lugar, si lo hubieras jugado. Gracias. No, durante el partido no pensé en abandonar, porque en ningún momento sentí ninguna molestia así grande. Siempre estaba en un poquito la molestia ahí, pero es con el que puedo jugar. Y al saber cómo moverme y cómo jugar, nunca sentí una molestia mayor. Eso fue bueno. Y bueno, nada, en otro lugar, en el mundo no sé, porque siendo, teniendo que viajar y ir hasta otro lugar, sabiendo que tenía una lesión, sin saber lo que tenía, porque allá no me había podido hacer estudios, pero sí acá. Entonces era muy raro tener que ir a viajar a otro lugar, hacer estudios ahí. Y así fue, bueno, más lógico hubiera sido volver a casa y ya está. Acá vine porque era al lado de casa y ya tenía pasaje directamente para Córdoba y tenía todo facilitado acá para hacer unos estudios y ver qué onda. Frank, ¿cómo estás? Felicitarte con el triunfo de hace un ratito. Preguntarte cómo fue la adaptación nuevamente al Pueblo de Garillo después de no jugar desde julio. Y así también, ¿cómo te llevaste con el público? Porque te alentaron mucho durante todos los preceptos. Y fue difícil, la verdad que es difícil. Más acá, que es un lugar muy rápido, donde pica muy alto la pelota. Vengo acostumbrado a jugar, que pica muy bajo, puntos cortos, que te pican más bien, en el Pueblo generalmente pican un poco más, hay que adaptarse a su ultramovilidad. La verdad que es difícil, más sabiendo que estos dos días que entrené, en el tiempo del 9 nada más, porque no sé cómo está, no sé lo que iban a conseguir el más. Entonces, fue el primer punto que hice en Pueblo desde julio. No hice ni un punto antes y bueno, apostó en el partido. Había que zafar como sea y creo que eso fue lo que hice, competir y estar ahí luchando. Y... No, el público muy bien. La verdad que me encanta jugar en casa. Yo creo que saco el plus, siempre creo que acá lo va bastante bien y en la marina de la forma en la casa. ¿Qué tal? Bruno Oricó para el toque de puertas de Río Cuarto. Preguntarte qué balance haces de este partido con Fede. Se conocen mucho. Los partidos entre argentinos generalmente son complicados. Fue una gran batalla. ¿Dónde estuvo el plus para sacar adelante este partido? Sobre todo también levantando el match point. Sí, sí. Fue durísimo. Fue un partido muy duro. Altos y bajos de los dos. Yo arranqué normal. Errancó agarrando mucho. Eso me dio un alivio. Y en el segundo set, él se puso muy sólido. Yo no he encontrado la vuelta. Y bueno, eso fue... Se comenzó al tercero. Y a partir de ahí creo que... Que no sé, lo puse más solo y yo empecé a... A hacerlo jugar más a él. A que cuesta que tenga que ganar el partido. Y bueno, creo que ahí fue bien. Empecé a jugar a contar un poco más con mi tenis. Empecé a sentir un poco más cómodo con el polvo que... Pero bueno, no estaba adaptado todavía. Y nada, fue un partido duro. Entre las situaciones es muy difícil. Con Fede no había jugado nunca, pero lo conozco mucho, lo ha llevado muy bien. Y sabía poder ser un partido muy complicado. Buenas noches, Fran. Felicitaciones por el triunfo. Por momentos parecía que... No lo quería ganar ninguno de los dos. O nos querían regalar un poco más de tenis. Hubo doble falta, tanto al lado del Golis como del tuyo. ¿Crees que te ayudó que el partido se hiciera tan largo? Del Golis viene de jugar de la Quali. Y por otro lado, en este momento está jugando tu hermano. Van siguiendo, van hablando. Se puede llegar a cruzar en la final del cuadro. Gracias. Bueno, la verdad yo quería ganar un partido corto. Sabiendo que no estoy bien físicamente, no quería jugar el 750-0 en casualidad. Pero bueno, se dio así. Nada, sabía que tenía que luchar hasta la última. Como te dije, lo hice jugar cuando tuvo que cerrar para el partido. Lo peor es que cuando estaba 100 votantes arriba no jugué malos puntos, se quedó hasta el 40-0 para quebrar. Fue unos fruntazos. Y bueno, a partir de ahí, logré quebrar. Y creo que a partir de ahí me sentí un poco, se puso más tenso. Y bueno, el último game, The Match Points, se quedó casi todo bien. Y la banda de versiones es impresionante. Mucho no pude hacer. Y bueno, en el match point pudimos jugar el punto y no pude ganar. Y con mi hermano, lo hicieron acá. Nada, todavía no venía un punto, pero bueno, ahora cuando vaya a descansar en un barco, me voy a poner a ver contigo. Y sí, ojalá pueda ganar, pueda avanzar. Siempre, siempre quiero que gane él y el que diga yo. Fran, acá, felicitaciones. Por el triunfo, te toca Fede Coria mañana, segundo turno. Él dijo hoy más temprano que si era contra vos preferida de día porque al tirar tanto quizás se te puede destapar un poco más la pelota. Preguntarte cómo ves este partido y cómo estás físicamente para afrontarlo mañana. No, es un partido durísimo, Fede, viene jugando muy bien. Muchas gracias a la pasada, acá viene con, hablando con la autoridad. Nada, claramente yo también lo fería de noche pero bueno, poco de día tengo que adaptarme y va a ser un partido muy peleado, el empueve se hace muy fuerte, le gusta competir, le gusta la real, le gusta luchar, está jugando muy bien y bueno, espero poder jugar bien, espero estar sano mañana y poder salir a luchar. Hola, ¿qué tal? Miguel de Centro del Portigo. Fran, ya sabiendo que vas a pasar la defensa en otra ronda, hablaste ya con tu equipo cómo va a ser el tratamiento de la lección que tenés? No, ya la estamos tratando hace dos o tres días, no me tiene que cambiar nada lo que estamos haciendo, ya sabemos lo que hay, ya sabemos cómo llevarla y bueno, la puedo jugar, la puedo jugar y si en algún momento se me graba, lo que sea, la jugaré, pero ahora estamos bien y bueno, vamos a seguir para poder estar sano al 100% lo antes posible.